Para que se dé cuenta, Dari, aquí estamos, siempre a la expectativa con la gente de Barcelona. Dari, ¿cómo está el proceso de recuperación? ¿Ya está totalmente recuperado? Lo vimos que realizó trabajo con balón. Sí, sí, yo ya me siento bastante bien. Creo que siempre es importante que el jugador se sienta bien. Y yo me siento bien, ya estoy trabajando de la mejor manera. Y nada, tenía la gana de volver otra vez, como se lo dije, a trabajar con todo el grupo y creo que lo estoy haciendo. ¿Cuáles son las instrucciones del departamento médico y también del profesor Guillermo Almada hasta el momento? No, no, creo que igual tengo que ir de a poco. Creo que el profe igual tiene que trabajar de a poco, que no me apure más que todo porque igual ya faltan dos fechas y igual creo que en el tema del jugador siempre va a querer jugar y todo eso y quiero recuperarse lo más pronto posible. En mi persona creo que esa es la manera de que puedo volver rápido y tener la oportunidad de acoplarme otra vez con el grupo. Creo que eso es importante. ¿Y en la parte física cómo se encuentra, Darío? Bueno, yo me siento bastante bien. Siento bien en lo físico y trabajando de la mejor manera. ¿Hay alguna posibilidad de que llegue el último partido ante Macarada, Darío? No, creo que no. Creo que muchos ya me dieron por descartado. Igual yo tengo que estar trabajando, tengo creo que un contrato con el equipo y tengo que venir a trabajar, a laborar día a día y bueno, si el profesor me considera, bueno, sería un gusto, pero igual creo que tengo que seguir haciendo las cosas de una manera. La idea es llegar en óptimas condiciones para el año que viene, Darío, ¿no? Y estar listo para la pretemporada. Claro, eso sí, tengo que llegar a última condición el año anterior, llegar con el equipo, hacer la pretemporada con el equipo y bueno, lo importante es llegar bien allá y creo que esa es la consideración del profe, creo que para no vaya a sufrir otra lesión, creo que no es que me aguante hasta el año que viene. Una pena que esta lesión llegue en el mejor momento futbolístico, Darío. Sí, creo que en lo personal me golpeó bastante porque estaba pasando por un buen momento, creo que se venían cosas importantes y no pude estar en el semifinal, creo que todo jugador que quisiera haber estado jugando, creo que siempre a pesar de toda mi lesión quería jugar, pero bueno, no pude y bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, igual esto es lo que no me... Lo importante es que tengo ahí mis familiares que no quieren que me afecte eso y que nada, que siga haciendo las cosas de la mejor manera y que mejores cosas vendrán en el futuro. Al final este ha sido un buen año para usted, de pronto por ahí sobre la última parte, ¿ha aparecido alguna propuesta, alguien que le haya acercado algo para hacer en otro equipo, Darío? No, no, yo no he sabido nada, no sé nada, yo como le he dicho, tengo contrato con Barcelona hasta el 20 y nada, seguir trabajando aquí, yo me he ido a Barcelona y debo seguir aquí y como se lo dije, nunca le voy a cerrar la puerta a una, porque si se viene una oportunidad de estar fuera del país, creo que eso es importante, eso es lo que el jugador quiere, pero bueno, si no sale, igual seguir trabajando aquí y seguir logrando cosas importantes en Barcelona y seguir dando lo mejor de mí, cada partido, cada entrenamiento y día a día. A nivel internacional sí se entusiasmaron algunos clubes por contar con sus contingentes, no sé si tuvo de pronto algún contacto, alguna llamada, de pronto su empresario le transmitió algo, pero sé que incluso vinieron acá a verlos jugar en el Monumental. Bueno, sí, creo que había, como tú lo dices, habían propuestas y cosas así, o qué sé yo, había algún cercamiento, me estaban siguiendo, creo que igual a todos jugadores, en esa sustancia del campeonato que ya estábamos en el semifinal, creo que todos los van a seguir y van a estar a la expectativa, bueno, y como te lo dije, no pude actuar en esos partidos importantes, creo que igual todo, desde ahí no se ha habido nada de rumores, nada de nada y no tengo ninguna noticia de que hay interés por mí en otro equipo. Un poquito de bronca en lo personal, Darío, porque no se pudo terminar de la mejor manera este campeonato ecuatoriano. Sí, sí, bastante bronca, bastante enojado en lo personal, porque quería, siempre he querido jugar, siempre he querido estar ahí con mis compañeros, con el equipo, ayudando en lo que más puedo, y más en esa sustancia que estábamos en la semifinal, creo que todo jugador, como te lo dije, todo jugador quería jugar en esa semifinal de la Libertadores, creo que es algo que te marca la vida y, bueno, no pude estar y, como te lo digo, creo que Dios tiene cosas preparadas para mí más adelante, y nada, seguir trabajando día a día y no dejarme llevar por lo que pasó, solamente enfocarme en el otro año y hacer las cosas de la mejor manera desde el primer día que me hice entrenar. Y el grupo es esperando llegar a la Copa Libertadores de América, ¿no? Bueno, sí, creo que tengo fe de que el equipo va a clasificar, tenemos un equipo bárbaro, unos compañeros que siempre están ahí para dar las cosas de la mejor manera, hacer las cosas, esforzarse al máximo, dejar hasta la última gota de sudor, y nada, yo en mi confianza 100% al gran equipo que tenemos. Si continúa acá en Barcelona, si no aparecen las opciones a nivel internacional, va a ser más difícil ganarse un puesto para el próximo año en el plano titular. Sí, tú lo has dicho, creo que tenemos muy buenos jugadores en mi puesto y nada, eso creo que es una competencia sana, que día a día trabajar y nada, y si no me toca jugar o si me toca jugar, creo que lo mejor que uno puede hacer es apoyar al compañero y hacerle lo mejor, y cuando el día que te toque, nada, hacer las cosas de una buena manera y así seguir sumando cosas importantes. Listo, listo, gracias Dari. Hay más.